¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Las chivas rayadas del Guadalajara se están cruzando en la cancha ante las águilas del América. Un lindo día para ver un partido amistoso, muy interesante, fíjate, el estadio lleno, el campo de juego espectacular. Es así como hoy juegan las chivas rayadas del Guadalajara. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante, 4-5-1, que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio es un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Vamos a conocer a los 11 titulares de las águilas del América. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Qué particular característica de algunos equipos de ser querido Mario, y si no estás con ellos, los querés ver perder siempre. Y eso el América lo tiene tatuado. Bueno, está claro que se dice ser el más grande, hay algunos que están en ciudades a lo mejor más pequeñas, pero siguen siendo tan queridos como estos. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Atentos que esto puede ser peligroso. Estupenda la acción para quedarse con el balón. No puede mantener la pelota. Se animará. ¡Col! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Avanza sin parar. ¡Y le pega con un tubo! ¡Le pegó! Y así meten otro. Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. Y con esto la pizarra dos a cero. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Lo dejó en el camino. ¡Tremendo lo que hizo el guardometa! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Va la pelota desde el córner a la olla. Y bueno, con esto se acaba. El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. ¡Atento que parece buena! ¡Todo que de buenas intenciones y nada más! Exactamente. Vos lo dijiste. La pelota se fue pero muy lejos del arte. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí lo dejó sentado al rival. P12 bombas que lanzó pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Yo creía que el árbitro iba a dar la ley de la ventaja pero estiró libre. ¡Vamos! Pone fin al peligro. Sigue adelante, buena conducción. Mandó un misil a reventar el arco. Se olvidó de reventar la red. Si le hubiera dado menos fuerza y un poquito más de precisión, ahora estaría fechejando. ¡Vamos! Buscan recuperarla, levantan la presión. ¡Qué buena acción! ¡Vamos! Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Bien lo cuida, bien domina la pelota. Es el Guadalajara. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fijate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante del marcador. ¿Qué más se les puede pedir? Parece que la pelota quema, la han regalado. Se asoman y la ve clara. Tiene una gran oportunidad, la aprovecha o no. Se fue con todo a cortarlo. Pierden el balón. Cuidado que pueden terminar en gol. Qué elegante para quedarse con el balón. Se ve presionado en el fondo. Ahí está la presión surtiendo efecto. ¡Cren jugada! ¡Qué posición impejorable! ¡Esto! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Los números no mienten, son fríos. Pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. ¡Mete bien la pierna! Beltrán. Flores. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha llegado muy bien a robar la pelota. Llegaron a presionar arriba al jugador. Para el árbitro fue falta. Para Chivas, se la tiró libre. ¡Mete bien! ¡Mete bien! Le sacan encima la pelota a quien va por ella. Y consigue dejar la marca atrás. Ha llegado bien a bloquearlo. ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! ¡Ay, gran ocasión no parece, papá! ¡Vemos por una enorme intervención! Le están achicando los espacios, no puede salir. Le está sobrando espacio para seguir avanzando. Y después de la entrada, la pelota lateral. Sigue sin parar, gana Terreno. Llega bien para sofocar el momento. Y es evidente, Fernández, no pueden dejar escapar esta jugada. Hasta parece fácil con un arquero así. Se ve en el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Entre tiempo, muchas cosas por hablar. Desde 3 a 0 por ahora. Creo que merece, como ningún otro, destacar su actuación. Este lo va a soñar. El arquero lo va a soñar, también, Chef Fernando. Te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante. Le pega de cualquier lado. Es un espectáculo, Gabriel. Que está todo listo para que el American mueva la pelota y comience la segunda parte. ¡Nos ponemos las pilas! Y ahí va avanzando, no más. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Enorme la recuperación del balón. Cambia la posesión de la pelota. Hay que dos, solo él y el arquero. Y la gloria, además. ¡Gol! Yo, la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando en el alcanzador. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosa que pasa. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4 a 0. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Se puede venir la contra, ojo. Ahí va el piso. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Absurda pérdida de pelota. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Llamen a los bomberos que parece que la pelota les está quemando los pies a estos muchachos. Ahí van los pelotas en el área. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Marito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. El técnico no quiere riesgo. Se va a ir de la cancha. El jugador ha amonestado. Se viene el disparo. Esa pelota el traveseño. Esa pelota el traveseño. Lo están presionando en la línea de fondo. Y ahora tienen la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Esto termina en gol. Mira ahí el portero. La pelota sigue viva. Lo que está atajando este arquerito. Ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. Si estos muchachos siguen así. Hoy vamos a tener Fernando que agarrar. Un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste. Viendo la defensa contraria. Ensuciándose por el equipo. Bien. Han regalado la pelota. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. El rival que toma la pelota. Y era una posibilidad interesante. Excelente barrida. Cuidado que se quita un posible contraataque. Hay muy poca gente atrás. Este es jugar con fuego. Atentos. Esta contra que no pudo ser. Han recuperado el balón. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Sigue con la pelota. Lo dejó en el camino. Robota en un cabeceño. Y el equipo sigue atacando. Pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Y aquí tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Mete bien la pierna. Y míralo cómo se va el arco rival. Le han perdido la pelota ahora. Ahí se queda con la pelota. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. ¡Vamos! Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Esto puede terminar en gol! Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ahí va avanzando con la pelota. Ley de la ventaja. Siga, siga, siga. Lo felicito. ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? ¡Gran Girard, siga. ¡Gran! Va la pelota desde el córner a la olla Asfixiante presión en su terreno Martínez Adelantado está, ¿les quedan dudas? Demasiado rápido arrancó Por la desesperación de que le ganara el contrario El juez de línea lo vio Y lo anulo Solo queda un minuto Qué fácil, lo está superando Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área Esto lleva peligro Ay, no papá, si no Se acabó el partido, el equipo local se lleva la victoria Señores, me parece que hay que felicitar al equipo Primeramente por el triunfo Llevarse tres puntos de esta cancha es importantísimo Pero lo han superado al rival en todo sentido Y me parece que la diferencia de goles es la perfecta Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Avanza sin parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!